Bueno, pues la presente es una disertación teórica titulada Habilidad Cognitiva para la Discriminación de Información en Redes. Forma parte de una investigación doctoral en curso, como ya se explicó. Actualmente me encuentro estudiando el doctorado en Sistemas y Ambientes Educativos en la Universidad Veracruzana y a manera de tener un acercamiento al análisis y conceptualización del objeto de estudio. Se hizo este estudio de tipo descriptivo y retrospectivo de un mestreo teórico de estudios sistemáticos extraídos de diferentes bases de datos. De acuerdo con lo anterior, se presenta a continuación una breve descripción de los documentos que conforman los antecedentes y un primer acercamiento a los avances sobre la propuesta de investigación. Bueno, las competencias mediáticas e informacionales, en sus siglas en inglés Media and Information Literacy, son propuestas por UNESCO con el fin de impulsar el uso reflexivo, crítico, ético y objetivo, tanto de la información y de los contenidos de los medios. Estas competencias han sido consideradas como requisito relevante para fomentar el acceso imparcial a la información, el conocimiento y para promover el uso de medios y sistemas de información libres. Sin embargo, a pesar de que existen numerosos trabajos que tanto UNESCO como diferentes organismos han desarrollado con el objetivo de generar sociedades competentes o ciudadanos competentes en el ámbito de los medios de comunicación y de comunicación, UNESCO en 2017 estima que actualmente los ciudadanos no proyectan de manera consciente la importancia de la información y los medios dentro de sus prácticas de vida, es decir, dentro de su diario vivir. La mayoría de estos avances se concentran en un nivel individual de estas competencias. Se cree, entonces, que la problemática recae en la comprensión crítica que se tiene de la información a través de los medios de comunicación. La manera de justificación. Tradicionalmente, tanto alfabetización informacional, no nos gusta usar la palabra alfabetización porque se cree que se parte de un cero, ¿no? Por eso se usa la parte de competencias, competencias informacionales y competencias mediáticas. Tradicionalmente, UNESCO y todos los demás autores y organismos las consideraban aisladas o términos aislados. A partir de 2011 se conceptualiza las competencias mediáticas e informacionales como un conjunto de habilidades combinadas, catalogadas como necesarias en la vida en la sociedad actual, es decir, en la sociedad del conocimiento, en la sociedad de la información. Durán, en 2016, de acuerdo con los indicadores que ya se han creado, tanto internacionales como nacionales, propone tres componentes de habilidad bajo los cuales establecen dichos indicadores. Estos componentes MIL son el acceso en donde el usuario accede a los medios y a las informaciones eficiente y efectivamente. El componente de evaluación o comprensión de los medios en donde el usuario evalúa la información de forma crítica y competente. Y, por último, el componente de habilidad, es decir, el uso, la comunicación de medios e información en donde se comprenden los dos componentes anteriores y añade la capacidad de comunicar adecuadamente, es decir, ya distribuir la información. Se cree o esta insertación parte del estudio del componente número 2, que es el componente de evaluación. A manera de problemática. Bueno, pues, todo mundo sabemos o es bien sabido que vivimos en una realidad que cada día es más compleja y, en consecuencia, presenciamos momentos muy críticos en donde la tecnología y, sobre todo, las redes sociales están transformando la forma en la que recibimos, empacamos y distribuimos la información. Esta transformación no solo se considera una transformación de contenido, sino una transformación de la cantidad de información que nos llega y la velocidad con la que estamos siendo bombardeados por las redes sociales. Esta afirmación es sustentada a partir de datos de diversos estudios que toman como objeto de estudio el fenómeno de fake news. Uno de los, bueno, aquí presento tres. La Universidad de Stanford muestra, realizó un estudio en donde tanto adolescentes y preadolescentes, es decir, estudiantes de secundaria y bachillerato, quienes mostraron una incapacidad para razonar sobre la información que ven en internet, encuentran que tienen problemas para juzgar la credibilidad de la información. El Instituto de Tecnología de Massachusetts descubrieron que las noticias falsas son difundidas más rápido en Twitter que aquellas que son verdaderas, infiriendo que lo novedoso se puede tomar como una variable determinante. Es decir, la gente o las personas intercambian información masivamente solo por ser novedosa, sin importar si esta es real o no. Alcott, Hensel y Yu midieron las tendencias en la difusión de información errónea de 2015 a 2016 en las plataformas Facebook y Twitter. Las interacciones aumentaron de manera constante hasta finales de 2016, luego cayeron bruscamente en Facebook, mientras que continuaron aumentando en Twitter. Diversos autores estipulan que la desinformación se ha considerado un arma de elección tanto para oyentes y lectores en tiempos de elecciones gubernamentales. Existen diferentes investigaciones que han tomado el fenómeno de las elecciones en Estados Unidos para comprobar que el uso de fake news o de noticias falsas o de bots, perdón, han inferido en las elecciones que los ciudadanos han tomado. Otros autores consideran que las redes sociales son un arma de doble filo, así las catalogan, ya que permiten la difusión amplia y rápida de noticias falsas y que se está convirtiendo en una problemática con grandes resultados negativos. Otros investigadores realizan una categorización de las noticias en redes sociales. Esta categorización se establece como noticias intencionalmente objetivas, errores voluntarios, involuntarios, perdón, en noticias, y aquellas noticias intencionalmente falsas. Estipulan que estas últimas son las que más se han generado en los últimos años. Se cree, entonces, que de seguir esta tendencia, la mayoría de los ciudadanos no usarán su sentido crítico ante situaciones primordiales para su comunidad, su institución, su contexto, y las redes sociales se convertirán en el medio por el cual se tomen decisiones importantes y estas, por tanto, no se harán de forma razonada, sino basadas en emociones. La sociedad, por tanto, debe crear las condiciones necesarias para que sus ciudadanos sean competentes, se beneficien y contribuyan en la construcción de conocimiento. En esta línea es indiscutible plantearse el papel de los ciudadanos y su pensamiento crítico en la habilidad cognitiva, así como repensar o pensar en la tecnología y su uso para coadyuvar a la discriminación de información en las redes. El objetivo de esta disertación es proponer un estudio teórico conceptual del componente discriminación de la información con base en la gradiente del conocimiento. Te espera que el día de mañana se sistematicen estudios para identificar recursos didácticos adecuados para el mejoramiento de esta habilidad. Identificar también un conjunto de habilidades ligadas tanto a la educación como al pensamiento crítico. Proponer el desarrollo de estrategias que fomenten el pensamiento crítico a través del uso de la tecnología. Y por último, y lo más ideal, es conformar una cultura de la información en redes. Las competencias mediáticas e informacionales, su definición conceptual dada por UNESCO es la capacidad del ciudadano para rescatar, seleccionar, analizar, evaluar, usar, generar y compartir información y contenidos de los medios en todas sus formas a partir de diferentes instrumentos, pero de manera reflexiva, ética y objetivamente. Y de esta manera, que los ciudadanos participen activamente en prácticas personales, profesionales o sociales que demande su comunidad. Dichas habilidades o dichas competencias, por la importancia que las permea, han sido estudiadas en distintos contextos, social, político, educativo, cultural, entre otros. Para fines de esta disertación, nos vamos a centrar en la aplicación de mil o de las competencias mediáticas e informacionales en el contexto educativo. Dentro de este contexto, diversos autores y organismos han generado marcos para la evaluación, para la implementación de las competencias mediáticas e informacionales. Estos marcos se regulan o se mantienen dirigidos tanto a académicos, bibliotecarios, estudiantes, o hay algunos, el último, por ejemplo, de Kensinger, en 2018, habla sobre las competencias informacionales en correlación con competencias para la investigación. También muchos otros autores han tratado de establecer una metodología para la evaluación de dichas competencias o para el establecimiento de currículums para la capacitación y formación de docentes. Las competencias mediáticas e informacionales, a partir del análisis de diferentes marcos y de diferentes aportaciones, tanto de organismos y autores, se dimensionan en información, en la dimensión digital y la dimensión mediática. Se cree que la problemática de las redes sociales o de la información errónea en redes sociales y la difusión masiva de esta recae en el componente de la evaluación y comprensión crítica tanto de la información como el contenido de los medios. Dicho componente ha sido definido como la evaluación crítica de la información consultada y los recursos de empleados, como habilidades técnicas y cognitivas para leer, comprender y medir los contenidos mediáticos, habilidades y competencias que posibilitan la evaluación y clasificación de información, habilidades que permiten la clasificación y tipologías de la información, la capacidad real sobre el procesamiento de la información, elementos para la comprensión y evaluación crítica de todas aquellas competencias que posibiliten el conocimiento y, por último, como un conjunto de saberes que permiten el análisis y evaluación de textos y contenidos. Se considera que la problemática recae en la discriminación o la diferenciación actual acerca de la disinformación que existe en redes sociales, ¿no? La discriminación de información dentro de las redes. Por tanto, nosotros tomamos como la variable a medir o la variable de estudio y por la cual se están generando tanto su definición operacional como su definición teórica porque son muy pocos estudios que se centran en esta terminología. Se trata, entonces, también de proponer el estudio de habilidades blandas para potencializar las competencias mediáticas e informacionales. Esta variable se ha operacionalizado como la comprensión, bueno, la capacidad del ciudadano o del estudiante de elegir efectivamente información a partir de un proceso o como resultado de un proceso intencional y adecuado de toma de decisiones que tome en cuenta el contexto de la información y la estructura cognitiva del sujeto. Dada la importancia de contar con un fundamento teórico para el estudio y la propuesta del componente discriminación de la información se toma como base el análisis realizado por Edel García y Abascal sobre aquellas teorías referentes a las jerarquías del aprendizaje u organización del conocimiento. Se cree que la problemática recae en que no existe una organización de la información que el usuario ve en las redes sociales. Por lo tanto, se toma en cuenta este modelo o esta clasificación de la gradiente del conocimiento. De acuerdo, se toma a la teoría del aprendizaje de Gagné, donde el autor estipula que es primordial iniciar con tareas sencillas para tener una continuidad secuencial y la categorización reduciría la complejidad del entorno del organismo. También la teoría de aprendizaje significativo de Osbell y colaboradores a partir de una clasificación de las variables del aprendizaje. La curva del aprendizaje propuesta por Wright, donde habla que la curva muestra que el sujeto adquiere cierto nivel de dominio de acuerdo a diversos factores y que dicho nivel afecta directamente el contexto del usuario. La teoría de comunicación o el modelo de comunicación, perdón, propuesto por verlo, en donde establece que el nivel de dominio como una razón por la cual la veracidad de la comunicación puede ser alterada. Y, por último, la tecnología de estudio de Hubbard, la cual considera que la ausencia de masa y la gradiente excesiva y la palabra malentendida como barreras de estudio para conocer o para comprender la capacidad de estudiar y aprender aumentará en gran medida si se pueden moldear o controlar dichas condiciones. A manera de conclusión, bueno, se entiende que son distintas las disciplinas preocupadas por el estudio y desarrollo a nivel macro o micro de las competencias tanto mediáticas e informacionales. Sin embargo, a pesar de todos los esfuerzos, se enfocan en el desarrollo de dichas competencias de manera formal. Es decir, se le da un manual de estándares, indicadores a los estudiantes o a los docentes para enseñar a discriminar, bueno, a discriminar información real en los medios. Lo que nosotros pretendemos hacer es elevar ese nivel de pensamiento crítico y cuando en nuestra realidad los jóvenes o nosotros como adultos nos encontremos en un autobús, en el metro, en la calle y veamos una noticia falsa, nos tomemos al menos un minuto, nos paremos y repensemos en compartirla o no. Es por eso que los avances demuestran un impacto, sí, un impacto, pero académico, formal, más allá de la aplicación real de estas competencias. Es pertinente que las personas desarrollen una nueva forma de vida, es decir, es importante que existan más colaboraciones para establecer una cultura informativa de la información en las redes. Y el desarrollo de estudios alternos mil, fomentando habilidades blandas y se cree que para combatir la problemática de noticias falsas en redes, los ciudadanos necesitan contar con cierto nivel de pensamiento crítico que les ayude a evaluar y tomar decisiones adecuadas ante la información que se le presenta. Se propone entonces a manera de epílogo el estudio de este componente de discriminación de información en las redes a partir de los estándares de pensamiento crítico y con base en la gradiente de la información. Como pensamiento crítico se toma como aquel pensamiento reflexivo que a partir de un análisis detallado de los argumentos explora y evidencia válida y valida conclusiones fundamentadas. Muchos otros autores toman pensamiento crítico como explorar una situación o una problemática con el fin de elaborar una hipótesis o llegar a una conclusión. Nosotros queremos, más allá de llegar a una hipótesis o conclusión, que la toma de decisión de los estudiantes sea de manera efectiva o de los ciudadanos en formación alguna. Por ello, se propone o se desea priorizar el componente de discriminación de la información para que las competencias mediáticas e informacionales sean difundidas e implementadas mediante la estructuración de este modelo basado en los indicadores de pensamiento crítico en donde se establezca como punto central a la discriminación o evaluación de la información crítica como variable detonadora de una cultura de la información en redes sociales. Y eso es todo por mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias, Marina. Tenemos algunos comentarios en el canal de Telegram. Dice Rick Zapador. ¿Sólo la novedad o qué otras variables pueden contribuir a la viralización de las fake news? Bueno, diferentes estudios toman como variable, como factor predominante a lo novedoso. Sin embargo, otros estudios establecen que tanto partidos sociales o diferentes medios de comunicación tienen objetivos reales, ¿no? De difundir información errónea en redes sociales y que las personas crean en dichas fake news. Ok, muchas gracias. Menciona el mismo participante, Rick. Incluso se ha utilizado información obtenida a través de cuestionarios que parecen ofensivos para fines políticos, ¿no? Estaba de acuerdo con las informaciones. Entonces, dice Zaira, ¿cómo creas habilidades de pensamiento crítico? Bueno, se están tomando como las habilidades... Apenas se está haciendo la reconfiguración de algunas herramientas para fomentar esta discriminación de información a partir del pensamiento crítico. Y lo que se ha encontrado hasta el momento, que concuerdan muchos autores, es el análisis, la inferencia, la explicación, la interpretación, autorregulación y evaluación. Todo esto está dado... O sea, hay diferentes estrategias para la implementación. Lo que se quiere crear en el doctorado es una herramienta digital que puedan ser usados por estudiantes de bachillerato y estudiantes de universidad a partir de estas habilidades cognitivas de pensamiento crítico para fomentar esta habilidad blanda que es discriminar información en redes. Ok, muchas gracias. Pregunta Enrique, ¿qué factor cree que sería el esencial para discriminar entonces una información falsa? Pues, ¿cómo? O sea, ¿qué habilidad? Pues, la habilidad que estábamos desarrollando sobre discriminación de información. Esta habilidad como tal, dentro de las competencias mediáticas e informacionales, las mil no se ha desarrollado al cien. Mil es como el paraguas, ¿no?, de todas estas habilidades. Nosotros estamos tomando una partecita de mil para tener un desarrollo de estabilidad, como una destreza, como una capacidad de discriminar información, pero estamos realizándolo, no priorizando un paso, sino estableciendo una gradiente de discriminación de la información. Es decir, desde lo más básico, que es cuando te llega la información hasta el nivel elevado de esta gradiente, que es evaluar o pensar críticamente si lo que está frente a ti o en la pantalla es verdadero o falso. Y tomar al menos, o pararte al menos un segundo para llevar a cabo esta gradiente y tomar la decisión de compartirla o no. Muchas gracias, Marina. Menciona Alejandro, una persona no sabe que una noticia es falsa de antemano, excepto que cuente con información previa respecto al tema de que trata la nota. Si bien ya han mencionado los componentes del pensamiento crítico, no me queda claro cómo es que se entrena en el pensamiento crítico orientado a las noticias falsas, en donde el tiempo de exposición y decisión debe tomar algunos segundos. Sí, claro. Actualmente se están haciendo instrumentos de evaluación. Sé que sabemos de antemano que es un campo de estudio un poco no medible, ¿no? Lo que se están tomando es a partir de la operacionalización del componente discriminación de la información, se creó un instrumento de evaluación, no de percepción, porque aplicamos un instrumento de percepción y todos los estudiantes sabían discriminar información y no compartían información falsa y ellos eran muy buenos en esta parte, ¿no? Sin embargo, el instrumento, el cuestionario de evaluación, les expusimos noticias falsas y les preguntamos si consideraban importante compartirla o no. no tuvimos que el tiempo, hoy no, no hay ningún estudiante a nivel de bachillerato o de la población que se tomó que tuviera el nivel 3, es decir, un desarrollo de la habilidad de manera efectiva. La mayoría de los estudiantes, el 91.8 me parece que cae en el desarrollo nulo de esta habilidad. Se cree importante tener al menos una batería de estrategias a partir del pensamiento crítico pero únicamente enfocadas. Existe ya el desarrollo de estas habilidades tanto en universidad como en bachillerato dentro de otras asignaturas, ¿no? Pero se cree importante llevarlas o exponerlas en las redes sociales, o sea, en el contexto de redes sociales. Creemos que va a tener un impacto positivo en esta habilidad o en esta problemática llamada fake news. Sin embargo, lo que nosotros esperamos es que la intervención o esta batería de estrategias con base en el pensamiento crítico tengan un impacto positivo en la discriminación y el mismo instrumento que se aplicó en la evaluación tenga una distribución diferente en el post-test. No sabemos todavía o que si las habilidades cognitivas o el pensamiento crítico influyen. Esperamos que sí porque esa es nuestra hipótesis de investigación, ¿verdad? Ok, sí. Bueno, el canal comentan un poco sobre la factibilidad, por ejemplo, de estar revisando las fake news. Mencionan entre Zaira y Alejandro que se recomienda que las personas consulten fuentes confiables para verificar la información que han visto y no creerlo todo a primera vista. Pero le comentaba a Alejandro que es costoso en términos de tiempo y de energía. Dice, no es factible. ¿Te imaginas verificando cada cosa que llega a una línea temporal de Facebook? En ese sentido, bueno, queríamos saber un poco tu opinión. Sí, lo que habíamos o lo que hemos encontrado es que sí existe un esfuerzo tanto de UNESCO, por ejemplo, que ha establecido dichas competencias mediáticas informacionales como de diversos organismos para hacerle frente a esta problemática. Sin embargo, lo que nosotros consideramos es que todos los avances que se han generado es de este tipo, del tipo formal. Es decir, llega a tu casa, prende tu computadora, busca en algún buscador la noticia o haz la búsqueda inversa de la imagen que viste más allá que todo nuestro rápido vivir, ¿no? O sea, estamos en un mundo que con las tecnologías y más con las redes sociales la información que nos llega ya no es como antes que estaba en la televisión, aunque existían este tipo de problemáticas, claro, pero ahorita el bombardeo de noticias o de información es mucho más rápida y es en mayor cantidad. entonces se quiere, se quieren crear estrategias o herramientas para que los ciudadanos puedan adquirir un nivel de pensamiento en el cual, en lugar de llegar a su casa y buscar la noticia que vieron, pues no hacer caso, ¿no? Tener indicios de, bueno, si el título es muy ostentoso, claro que es una noticia, o sea, si es muy, muy bonita, es una noticia falsa y si es muy, muy, muy dramática, pues es una noticia falsa, pero esto, este nivel de pensamiento, por ejemplo, que yo estoy diciendo, ya lo generas o lo desarrollas, pues, ni siquiera en universidad porque nos encontramos estudios que los de universidad tampoco, no sé, en un posgrado o en un mayor nivel académico, ¿no? o nivel de pensamiento crítico. Muchas gracias, Marina. También tenemos algunos comentarios, pregunta Clarisa Montiel, ¿cómo se podría promover entonces que los usuarios de las redes sociales evaluaran las noticias que leen en estos escenarios? Se está creando una herramienta digital que es una página web, o sea, se está en el desarrollo ahorita principalmente se está en la búsqueda de estas estrategias de pensamiento crítico para que los usuarios entrenen o los estudiantes entrenen, sin embargo, yo creo que también es importante la difusión de los indicadores que ya se tienen para empezar porque ya hay y no se está en la búsqueda de las competencias que relativamente son nuevas porque en 2011 es cuando se conceptualizan, pero yo veo muy poco avance. Más allá de que, o sea, más allá de que tanto los bibliotecólogos son los que se han enmarcado en el estudio de dichas competencias como los comunicólogos, yo creo que hace falta más estudios pero multidisciplinares, ¿no? Los pedagogos o quienes incursionamos en el papel de la educación o los psicólogos como tal también podrían tomar como objeto de estudio dichas competencias para la difusión y para el avance, el avance de la solución o de algunas soluciones a dicha problemática tanto social como política. Exactamente, muchísimas gracias. Para ir cerrando con tu ponencia, nos están compartiendo a partir del canal de Telegram los tres filtros de Sócrates. Dice que el primer filtro es la verdad, estás absolutamente seguro de lo que vas a decir, es cierto, segundo filtro la bondad, es algo bueno lo que vas a decir y tercer filtro la utilidad, será útil lo que vas a decir si lo que deseas decir no es cierto ni bueno e incluso no es útil para qué decirlo, ¿no? Entonces, bueno, tienes un minutito si quieres cerrar con algún comentario o alguna otra aportación sino pues para pasar a lo siguiente. No, pues nada más agradecer el espacio, es la primera vez que experimento este tipo de ponencias en línea y la verdad me doy con un muy buen sabor de boca y muchas gracias tanto por las observaciones como por los comentarios constructivos porque pues es una investigación que aún está en proceso y pues todo, todo sirve ahorita. Muchísimas gracias. 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 Gracias.